44 casos de dengue en la región Brunca, 17 en Pérez Celedón, 6 en Osa, 9 en Buenos Aires, 9 en Corredores, 2 en Golfito y 1 en Cotobrus. Así están los casos de dengue en la zona sur de nuestro país. Por esa razón, en el Ministerio de Salud no bajan la guardia y se mantienen en constante control. El Aedes aegypti es el principal vector del dengue. En el control del mosquito se utilizan insecticidas químicos contra los cuales ha desarrollado resistencia. Por eso es necesaria una evaluación de estrategias alternativas que sean eficientes, económicas y de fácil aplicación, como son las ovitrampas, las cuales ya se están implementando en los diferentes cantones de la zona. Es importante hacerle el llamado a la población de que mantengan libres de criaderos sus hogares, de que en los trabajos estén pendientes de que no hayan criaderos. Nosotros como Ministerio estamos este año con una nueva estrategia, son unas ovitrampas, son una especie de lugares donde llegan a poner las hembras de los mosquitos. Eso se revisa todas las semanas para ser más minuciosos y más acuciosos en nuestro trabajo de eliminación de criaderos y poder trabajar sobre las zonas donde hay más presencia del vector. Esta iniciativa se está desarrollando este año en coordinación con el equipo de vigilancia. Las estamos ubicando en todos los cantones, está pendiente la parte de Paso Canoas, pero ya para la próxima semana las estamos ubicando. Es una iniciativa que estamos desarrollando a partir de este año junto con los compañeros del equipo nacional de vigilancia. Esto se lleva georreferenciado, entonces ahí se llevan los datos semana a semana, donde hay presencia del vector, donde puede ser que haya mosquitos de otra especie, pero no precisamente que transmite dengue, zika, chikungunya, malaria. Entonces en esto lo estamos monitoreando para que como el recurso humano es escaso, podamos enfocarlo en aquellos lugares donde son prioritarios. La población se confía mucho con el dengue, pero podría hasta morir. De ahí, todo el mundo habla de que le dan acetaminofén y es suficiente, ¿verdad? No, ya en Panamá este año se registran varias muertes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de que no tengamos nosotros pues algún brote, algún conglomerado de casos en algunos de los cantones, si no vaya a ser algún conocido nuestro, ¿verdad? O alguna persona del cantón donde vivimos que sea uno de los que resulten fallecidos. De ahí que se enfoca en una serie de acciones. Ya hay gente que ha tenido un serotipo y puede tener el otro y bueno, ya eso ahí sí puede venir el dengue hemorragico y ahí sí vamos a tener que ser más acuciosos. Por eso es que hemos intensificado las campañas de eliminación de criaderos, que es lo que nos va a dar resultado a nosotros y sobre todo ser más científicos en dónde es que estamos enfocando los esfuerzos por el escaso recurso humano que contamos, ¿verdad? Por eso el llamado también a que nos ayuden la gente en las casas, nos ayuden en las escuelas, en los lugares de trabajo y pues al resto de las instituciones agradecer también porque tenemos apoyo de otras instituciones para las campañas que desarrollamos, ¿verdad? Que eso también ayuda a eliminar ese vector. Las autoridades piden a la población eliminar los criaderos para evitar más casos. Las autoridades piden a la población eliminar los criaderos para evitar más casos.